Hola amigos, hola amigas de las Netas Ciudadanas, nos encontramos en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. Estamos aquí junto al Teatro Centenario y hoy toca Neta del Transporte Público. Hoy visitamos a unos amigos taxistas que nos van a contar algo de su historia. Pues bueno muchachos, quiero aprovechar para presentarles a nuestro elemento más reciente y flamante de las Netas Ciudadanas. Estamos con el compañero Vicente Marín. A ver Vicente, ¿qué hacemos aquí? ¿De qué se va a tratar esta neta? Hoy visitamos a nuestros amigos del sitio de taxis, Tlalo, para que nos cuenten sus Netas Ciudadanas, a ver qué tal les va en este sitio. Ok Vicente, pues vamos a entrevistarlos, vamos a estrenarte como reportero, que nos vaya muy bien. Pues bueno chicos, me encuentro aquí con mi buen amigo Miguel. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muchas gracias, con muchos ánimos para trabajar y seguir trabajando. A ver, cuéntame tantito desde este sitio de taxis, ¿tiene alguna historia o algo? Bueno, este sitio es de los más importantes de Tlalnepantla, tiene más de 40 años funcionando. Ok Miguel, ¿me puedes contar cómo es un día cotidiano en tu vida? Bueno, aquí tenemos muchísimo trabajo, tenemos muchísimos clientes, la cuestión de tantos años que tiene este sitio. Se comienza a trabajar a partir de las 6 de la mañana, en mi caso, relevando a compañeros que estuvieron en el turno anterior, que son los que trabajan toda la noche, pues somos 67 carros y así nos vamos repartiendo o acomodando nosotros. Vamos con Chente, a ver qué pregunta. Amigos de las nuestras ciudadanas, nos encontramos ya en las oficinas del sitio de Taxis Claloc. Pues mira, yo creo que principalmente, creo que lo que nos haría falta es más seguridad, que se le diera mantenimiento, digamos, en las áreas donde estamos nosotros. Nosotros estamos dando un servicio, digamos, de 24 horas, los 365 días del año. Pues mira, yo principalmente, yo creo que la ayuda sería que nos apoyaran a lo mejor en seguir permitiéndonos, que nos sigan permitiendo laborar en las bases que tenemos ahorita actualmente, ya que últimamente, pues hemos estado atacados, pues probablemente por las plataformas electrónicas que nos han invadido, yo creo que en todo el país. Entonces, en base a eso, nosotros ha disminuido un poco el trabajo, pero si el municipio a lo mejor ve que nosotros estamos portando vehículos con buenos modelos y con un lugar bien ubicado, con operadores capacitados, yo creo que es la manera en que podremos conservar este trabajo. Nosotros podemos otorgar un buen servicio en conjunto con el municipio, con el gobierno. Bueno, chicos, ya escuchamos peticiones, ya escuchamos denuncias ciudadanas, los esperamos próximamente en esta sección, que es la neta del transporte público. Leonardo Madrid, para Netas Ciudadanas, Fuerza Informativa, Millennial. Amigos de las Netas Ciudadanas, con esto, terminamos nuestra transmisión con los amigos del sitio de Taxi Claloc, de aquí del municipio de Clarenpantla. Hasta luego, muchas gracias a todos.